La Academia Sueca ha otorgado el Premio Nobel de la Paz de 2020 al Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Nos explica más detalles sobre este proyecto la directora de ACOIDE, Adelina Calvo. Se trata sin duda de una distinción muy importante para un programa que lleva ya casi 50 años trabajando con un doble objetivo. Por un lado, acabar con el problema del hambre en el mundo y también de situaciones conflictivas, situaciones bélicas entre países o zonas. De hecho, la ONU dice literalmente, donde hay conflicto hay hambre, donde hay hambre habitualmente suele haber conflicto. Yo creo que la parte más importante de trabajo de este programa de Naciones Unidas es ayuda en situaciones de emergencia, llevar alimentos a personas que están en situaciones de especial vulnerabilidad o bien, por ejemplo, por la pandemia actual generada por el COVID-19 o por situaciones derivadas de un desastre ecológico o por situaciones bélicas o conflictivas a nivel mundial. Pero este programa de Naciones Unidas tiene otras vías de actuación y de intervención, como la cooperación sur-sur o acabar con el círculo de feminización de la pobreza. Apoya también a productores locales e intenta también hacer acciones por el clima, es decir, ver cómo la agricultura se tiene que transformar para que sea posible en situaciones extremas como las que tenemos ahora de un cambio climático. En definitiva, creemos desde el área de cooperación que otorgar este premio al programa de Naciones Unidas vuelve a poner sobre la mesa la importancia de trabajar por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, pero también a la vez es una llamada a la responsabilidad individual que tenemos cada uno de nosotros, cada uno de nosotras, como ciudadanas globales, como ciudadanos del mundo, en el sentido de intentar disminuir el impacto ecológico de nuestras vidas y también pensar en modos alternativos de consumo que hagan menos daño al planeta y a otros seres humanos.